Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda I de A estrella. En la búsqueda no informada vimos que el mejor algoritmo que podíamos construir, que podíamos obtener, era el algoritmo de búsqueda en profundidad iterativa. En las búsquedas informadas, una vez que empezamos a utilizar las heurísticas, hemos visto que uno de los mejores algoritmos que podemos usar es A estrella. La idea de I de A estrella lo que hace es, lo que intenta hacer es combinar ambas ideas para obtener los beneficios de ambas y de esa forma obtener un mejor algoritmo. Porque recordar que A estrella tiene el problema de que el más importante, el principal, es que tiene una complejidad espacial exponencial que lo hace intratable. Entonces de alguna forma hay que convertirlo, hay que remodelarlo para convertirlo en lineal. Si recordáis, la búsqueda en profundidad iterativa, sí que era una búsqueda muy óptima en ese sentido, porque realmente su complejidad de espacio era lineal. Entonces, combinando ambas ideas, se ha diseñado este algoritmo, idea de A estrella, que viene del inglés, iterative, deepening, A star. Y bueno, lo que hace, una vez que coge ambas ideas, lo que hace es que si recordáis que en la búsqueda en profundidad iterativa, lo que se hacía era que se establecía un nivel de profundidad máximo, en el cual cada vez que lanzábamos el algoritmo, en cada ciclo, por así decirlo, del bucle, bueno, pues iba aumentando ese nivel, ¿vale?, de forma que iba buscando, de forma recursiva, bueno, pues iba buscando la solución que era lo que debemos encontrar, el nivel más superior, bueno, pues el menos profundo, por así decirlo, bueno, pues sabía que era óptimo, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco parecido, pero hay que tener en cuenta que aquí, claro, no podemos ir por niveles, sino que lo que tenemos que tener en cuenta como límite es otra cosa. Si recordáis, en el mismo vídeo de la búsqueda en profundidad iterativa, vimos una mejora, una ampliación, para cuando teníamos costes variables, entonces lo llevábamos la búsqueda de coste iterativo, ¿de acuerdo?, en el cual, bueno, pues teniendo en cuenta el límite, iba a ser el coste, íbamos bajando, y cuando superábamos ese coste, por así decirlo, límite, bueno, pues volvíamos hacia atrás, etc., ¿no? Entonces ya no íbamos por niveles, sino que íbamos era por costes. Si recordáis también, en A estrella, pues decíamos que, bueno, que se podían definir una serie de contornos, en los cuales, bueno, pues eran, esos contornos tenían que ver, bueno, lo definía la función de evaluación, ¿de acuerdo? No era solamente la función de coste, sino también la función de evaluación, la que tenía en cuenta la heurística. Entonces, bueno, la idea es un poco esa, es decir, el límite lo va a establecer, ¿vale?, va a venir establecido por la función de evaluación, ¿de acuerdo? No va a venir, pues, por el nivel, o no va a venir solamente por el coste, sino que lo va a tener en cuenta también la heurística. Esto hace que, bueno, pues haya que hacer unos cuantos cambios, ¿vale?, en los algoritmos que hemos visto hasta ahora, o sea, no solo sirve coger a la estrella y añadirle algo, o coger búsqueda de una iterativa y añadirle algo, sino que, bueno, hay que remodelar un poco la, el algoritmo, los algoritmos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues que en cada iteración, ¿vale?, lo que decía, en cada iteración, pues antes íbamos ampliando el nivel o íbamos ampliando el coste, bueno, pues aquí en este caso, en cada iteración, el límite, ¿vale?, que se va a coger, es el menor de los valores devueltos por la función de evaluación de los nodos que excedieron el límite en la iteración anterior. Me explico. Lo que hacemos es lo siguiente. Tenéis que tener en cuenta que nosotros, nada más empezar el algoritmo, cuando estamos trabajando con A estrella, ya nosotros tenemos una aproximación de cuánto, bueno, de cuánto de lejos, por así decirlo, está el nodo solución. ¿Por qué? Porque la función de evaluación nos da, bueno, una estimación, eso sí, por debajo de la real, pero nos da una estimación de hasta, bueno, pues hasta qué distancia, bueno, qué límite, por así decirlo, tenemos que ir mínimo, porque claro, como mínimo vamos a tener que, si, por ejemplo, la función de evaluación en el nodo raíz nos dice que es 300, pues como mínimo, como mínimo, sabemos que, bueno, vamos a tener que avanzar, por así decirlo, superar, por así decirlo, esa barrera de los 300 para poder obtener la solución, porque por debajo de 300 no va a estar, ¿de acuerdo? Recordar el tema de, bueno, lo que vimos en A estrella. ¿Qué ocurre? Que una vez que tenemos establecido eso, lo que hacemos es que, vale, pues tenemos 300, lo que hacemos es expandimos los hijos, ¿vale? Y todos aquellos hijos que superen en su función de evaluación los 300, ¿vale? Porque recordemos que la solución tiene que estar más que la de 300, no puede estar por debajo, pues todos los que superen más de 300, bueno, pues de todos ellos nos quedamos con el de menor valor, es decir, el que la función de evaluación devuelva el menor valor, ¿de acuerdo? Imaginamos que uno nos devuelve 310, otro nos devuelve 320, otro nos devuelve 350, bueno, pues nos quedamos con el de 310. Y en la siguiente iteración, 310 va a ser el límite, ¿vale?, en el cual vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que realmente hacemos es que el límite, lo que va a ir a, por así decirlo, es ir aumentando poquito a poco, pero siempre, bueno, pues teniendo en cuenta que lo que nos interesa es minimizar ese valor, entonces nos quedamos siempre con el más pequeño, pero va aumentando poquito a poco hasta que llegamos a la solución real, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, bueno, pues en cada iteración lo que vamos haciendo es quedándonos, bueno, pues trabajamos con el límite menor, por así decirlo, que dice aquí, el límite menor de los valores devueltos por la función de evaluación en los nodos que excedieron el límite en la iteración anterior, ¿de acuerdo? Espero que os haya entendido, si no ahora con el código fuente, con el pseudocódigo que lo vamos a ver a continuación, espero que quede del todo claro, ¿de acuerdo? Bien, para que se vea del todo bien, o por lo menos se vea grande, he dividido el código en dos pantallas, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte, por así decirlo, son dos funciones, ¿vale? Esta función, por así decirlo, se apoya en otra función, que la otra función es esta, búsqueda estrellativa, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer, bueno, pues aquí en esta función, lo que va a hacer, por así decirlo, era la misma que nos teníamos, por ejemplo, en la búsqueda de profundidad iterativa, en la cual, bueno, pues iba aumentando el límite, por así decirlo, iba llamando a otras funciones, ¿vale? La búsqueda de profundidad limitada, en este caso, vamos, en el que, bueno, pues iba apoyándose en ella, pues para ir aumentando el límite y viendo así si obtenía solución o no. Esta es un poco parecida, ¿vale? Lo que pasa que ya os digo que el código, aunque se basa en las dos ideas para combinarla, pues ya el código cambia bastante, ¿de acuerdo? Pero, bueno, más o menos es la idea, así que, bueno, pues el concepto es el mismo, es decir, es tener un límite en el cual, bueno, pues según el límite que nos daba la función de evaluación, pues según ese límite, bueno, pues vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Si encontramos la solución y si no, pues lo modificamos para ver si de esa forma encontramos la solución y así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, búsqueda de la idea estrella, se le pasa un problema, como siempre, la definición del problema, ¿de acuerdo? Y devolver solución o fallo, dependiendo de si encuentro la solución o si no, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, pues crear el nodo raíz a partir del problema, ¿vale? Una vez que tenemos el nodo raíz, por lo que decía antes, la heurística nos va a dar ya el primer límite, ¿de acuerdo? La heurística del nodo raíz nos da ya el primer límite con el que trabajar. Ya sabemos que, bueno, pues como mínimo, aquellos de los contornos que hablábamos, bueno, pues como mínimo, según esa heurística nos dice que, bueno, pues que la distancia a la que hay, a la que está, por ejemplo, en línea recta, pues si utilizamos la heurística en línea recta, bueno, pues son 300. Entonces, de esa forma ya sabemos que como mínimo vamos a tener que recorrer 300 unidades de distancia, lo que sea, para poder alcanzar el nodo, la meta, ¿de acuerdo? Entonces ya partimos de eso. Hay que tener en cuenta que he puesto heurística, ¿eh? No he puesto la función de valor, la función de evaluación, ¿vale? Que es la que sumaba o combinaba heurística con costas, solo heurística, ¿de acuerdo? Bien, entramos en un bucle, entramos en un bucle repetit, en el cual, bueno, pues vamos a ir llamando a esta otra función que digo yo, que nos vamos a apoyar en ella, de forma, bueno, pues que se la llama pasándole el problema, el nodo, en este caso el nodo raíz, ¿vale? El nodo a partir del cual trabajar y el límite que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a dar un resultado. Ese resultado lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Puede ser de dos tipos, ¿vale? O nos puede devolver una solución, ¿vale? En ese caso, si nos devuelve ya la solución, entonces lo que hacemos es devolverla y se ha acabado, ¿vale? Salimos del bucle, se termina, se llama a la, bueno, a devolver, vamos, en definitiva, a la return, ¿vale? Y se sale de la función y ya, pues hemos terminado, ¿de acuerdo? Y se acabó y salimos del bucle. En caso contrario, es decir, en caso de que no nos deva una solución, lo que nos va a devolver es, por así decirlo, un número, ¿vale? Un número que, en este caso, pues sería el nuevo límite, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, es decir, si no encuentra solución, bueno, pues nos va a dar unas nuevas estimaciones, unos son 310, otros son 320, otros son 350, bueno, pues de todos esos, coge el menor, en este caso el 310, y nos lo devolvería, ¿vale? Y en ese caso, bueno, pues lo que hacemos es actualizar el límite con ese resultado, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, vamos a EduCodio, o luego ya a la hora de implementar algún lenguaje, pues dependiendo del tipo de datos, la estructura de datos y demás, pues trabajéis con un nuevo tipo de datos u otro, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que, por ejemplo, imaginaros, pues que tenemos establecido un límite de 350, y de pronto, bueno, pues todos los hijos tienen, nos dan valores por debajo de 350, nos dan 320, 340, 310, lo que sea, y ninguno supera los 350. Bueno, pues en ese caso, no podemos devolver nada, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos es, realmente lo que hemos llegado a la situación, en la cual no hay solución, o sea, no se puede obtener una solución, entonces en ese caso lo que devolvemos, yo he puesto aquí infinito, ¿de acuerdo? Porque como estábamos hablando de cantidades, pues infinito, un valor máximo, lo que sea, como lo queréis implementar, en definitiva, si nos devuelven ese valor máximo, ¿de acuerdo? En este caso es puesto infinito, pues entonces ya sabemos que no hay solución y devolvemos fallo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos devuelven solución, terminamos. Que nos devuelven el valor máximo, terminamos, ¿vale? Uno como solución, el otro como fallo. Que no, actualizamos el límite y volvemos a repetir, ¿de acuerdo? Volvemos a repetir, y aquí es donde, bueno, pues se va, por así decirlo, iterando, hasta que o encontramos la solución o encontramos fallo, ¿de acuerdo? Y esta es la otra función, ¿de acuerdo? Búsqueda a estrella iterativa, en el cual se le pasaba a recordar un problema, el nodo, que al principio era el nodo raíz, y el límite que habíamos establecido, que inicialmente era la heurística del nodo raíz. ¿Qué devuelve? Pues puede devolver lo que decíamos, o una solución, ¿vale? O un valor, y ese valor era el que se utilizaba para actualizar el límite, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que ver, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es que, si el nodo que nos han pasado, ¿vale? Si el nodo que nos han pasado por aquí, su valor, ¿vale? En este caso estamos hablando de valor, ¿vale? Supera el límite, o sea, es decir, lo que estamos haciendo es comparando el valor, que recordemos, vuelvo a remarcarlo, que es coste más heurística, o combinación de coste con heurística, si lo supera, si supera el valor límite que nos acaban de pasar por aquí, entonces devolvemos ese nodo, ¿de acuerdo? Devolvemos el valor, perdón, de ese nodo, ¿de acuerdo? O sea, en definitiva lo que estamos diciendo es que si acabamos de superar ese límite, bueno, pues entonces lo devolvemos como el valor que en un momento dado va a devolver esta función, ¿de acuerdo? En caso contrario, ¿vale? En caso contrario, daros cuenta que aquí es lo que estoy comparando es valor con límite, no heurística, ¿de acuerdo? O sea, después vamos a comparar lo que hablaba antes de los 300, 310, 300, era la heurística, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí lo que estamos tratando es con el valor, que era la combinación de coste y heurística, lo remarco. Si problema es objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, si es la solución, si hemos encontrado la solución, pues entonces devolvemos ese nodo como solución, ¿de acuerdo? Hasta aquí tampoco hay mucha historia, ¿de acuerdo? Simplemente dependiendo de lo que nos vamos encontrando, bueno, esto es lo que pasa que es lo de siempre, hay que comprobar el nodo, nada más entrar porque no vaya a ser que sea la solución y estemos haciendo, por así decirlo, el tonto, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que es así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente hacemos esas comprobaciones. Bien, establecemos una variable temporal que se llama mínimo, para que va a guardar precisamente ese valor de 310, 320, 350, es decir, el valor mínimo de los hijos, ¿de acuerdo? Por defecto lo establecemos al valor máximo, puesto infinito, pero podemos poner el valor que nosotros en multa establecemos como máximo. Luego lo que hacemos es simplemente lo de siempre, es decir, lo que hacemos es recorrer según las acciones que se puedan hacer en ese estado, bueno, pues definimos las diferentes acciones, y las recorremos, ¿para qué? Pues para crear los nodos hijos, uno por uno, ¿vale? ¿De acuerdo? Como siempre hacemos, y aquí ya está la llamada recursiva, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva lo que hacemos siempre, cuando descomponemos el problema, ¿vale? Individo y vencerás, es decir, lo que hacemos es que ahora, en un momento de establecemos un nuevo problema, en el cual, pues lo volvemos a llamar a la misma función, pero en este caso ya pasándole, en vez de el nodo que nos han pasado por aquí, pues le pasamos el nodo hijo, ¿de acuerdo? Entonces vemos si hay una solución en ese nodo hijo. En este caso, bueno, pues le pasamos el límite que teníamos establecido al principio, porque era el que en un momento dado, pues, sigue valiendo, ¿de acuerdo? Se van obteniendo de esta llamada, se van obteniendo los resultados, ¿vale? Y dependiendo del resultado que nos dé esa llamada, bueno, pues hacemos como antes, comprobamos a ver qué es lo que nos devuelve. Si lo que nos devuelve es la solución, entonces devolvemos la solución, ¿de acuerdo? Porque eso quiere decir que en ese hijo se va a encontrar la solución, bueno, pues la devolvimos hacia arriba, ¿de acuerdo? Es la llamada recursiva, recordad que, bueno, pues se le daba enrollar y desenrollar, por si no recuerdo mal, pero en definitiva era eso, es decir, iba llamando hacia abajo y una vez que ya encontró la solución, pues iba devolviendo ese valor hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en un momento dado el resultado que nos devuelve, ¿vale? Es menor que el mínimo, ¿de acuerdo? Si es menor que el mínimo, entonces hay que actualizar el mínimo este, hay que actualizarlo con el resultado que nos devuelve, ¿de acuerdo? Lo famoso esto es 310, 320, 350, etcétera, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues si en un momento dado ya, bueno, pues hemos actualizado el mínimo, ya hemos recorrido todos los hijos, no hemos encontrado la solución y según hemos obtenido valores, pues hemos ido guardando el mínimo de ellos, bueno, pues al final lo único que nos queda ya una vez que hemos visto todos los hijos y vemos que no hay solución, es devolver ese mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tampoco tiene mucha historia, no es demasiado complejo, lo único que, bueno, que en comparación con el otro, pues como en un momento dado vamos cambiando el límite, vamos teniendo en cuenta, bueno, pues es con esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con esto es que realmente lo que estamos haciendo es que cada vez que llamamos a este método, pues lo que estamos haciendo es que al límite le estamos agregando el coste de lo que llevamos hasta ahora y eso se hace con esto, ¿vale? Es decir, si en un momento dado el valor supera el límite, ¿vale? Quiere decirse, bueno, pues que la suma de coste más heurística ha superado la heurística anterior, ¿vale? Y como eso siempre tiene que ser así, ¿vale? En un momento dado tenemos que tener en cuenta solamente los que la superan, bueno, pues entonces devolvemos ese valor como el nuevo límite y entonces eso es lo que va haciendo que vayamos cambiando el límite y podamos seguir obteniendo la solución al final, la solución óptima. Como veis, en este algoritmo no he metido nada de, por ejemplo, de explorada y eso que teníamos en los algoritmos anteriores, ¿de acuerdo? La verdad es que es un poquito diferente a los que hemos visto hasta ahora, pero que la verdad es que el método de explorada, en A estrella, por ejemplo, se utiliza, a veces se utiliza, porque es bastante óptimo, pero sí que tengo que avisar que he estado leyendo una documentación, cosas que, bueno, que en un momento dado no tenía mis apuntes, he estado leyendo una documentación y dice que en los algoritmos de búsqueda no informada no pasa nada, es decir, optimiza en la búsqueda y si en un momento dado, me refiero por lo menos al rendimiento, y si en un momento dado se utiliza la explorada, pues siempre nos mejora la búsqueda, pero no afecta al hecho de que encontraron la solución óptima. Pero en A estrella, al parecer, si utilizamos la explorada, nos arriesgamos en un momento dado, nos arriesgamos a que no podamos encontrar la solución óptima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo del pseudocódigo lo he dejado tal cual, porque si en un momento dado lo que queremos es obtener una solución, aunque, bueno, en un momento dado nos da igual, si es la óptima o no, bueno, pues es como hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Como tal y como lo expliqué en A estrella. En caso de que no queramos usar la explorada, pues la quitamos, quitamos la explorada, eso lo que va a hacer es que, bueno, en un momento dado se puede visitar nodos que hemos explorado ya anteriormente, pero de esa forma nos aseguramos de que obtenemos la solución óptima. Entonces, dependiendo de si queremos o no obtener la solución óptima, bueno, o asegurarnos, por así decirlo, porque ya os digo que el uso de explorada puede, pero puede que no, ¿vale? Entonces puede evitar que se obtenga la solución óptima, pero bueno, en caso de que lo queréis usar, pues ahí está el código. En caso de que lo queréis usarlo, pues lo quitáis y ya está, ¿de acuerdo? Bien, como siempre hacemos, porque pienso que es importante ver esta parte, porque aquí es donde en un momento dado nos va a dar las pistas de cómo podemos usar este algoritmo o no, ¿de acuerdo? O los algoritmos, cada uno de ellos. Vamos a hacer la medida de rendimiento. En este caso, como se basa en dos, en definitiva, se basa en dos algoritmos que son completos y óptimos, claro, la combinación de ambos, lo que nos interesa es que la vez sean completos y óptimos. Y, bueno, en ese caso, como vemos aquí, bueno, pues es exactamente igual que hemos visto en la estrella, ¿no? ¿De acuerdo? En definitiva, lo único que hemos hecho es modificar la estrella para que, bueno, sea un poquito más óptimo, pero, en definitiva, en cuanto a completitud y, bueno, que sea óptimo, pues es hasta el tronco, ¿de acuerdo? Lo hemos mantenido, con lo que es una buena noticia, ¿de acuerdo? En cuanto a complejidad en tiempo y espacio, bueno, pues en tiempo sigue siendo exponencial, ¿de acuerdo? Es un algoritmo de tipo exponencial, como suele pasar hasta ahora. Veremos si en un momento dado podemos eso mejorar. Ya vimos en las búsquedas no informadas que eso, bueno, pues no se podía, no era tan fácil mejorarlo. De hecho, todos eran de tipo exponencial, aunque, bueno, había uno como la bidireccional que mejoraba bastante ese tema. Si se podía aplicar, claro está. Y en el caso del espacio, donde sí que hemos ganado muchísimo, es decir, el algoritmo IDEA estrella, precisamente, la importancia que tiene es porque al aplicar, al combinar ambos métodos, lo que hemos obtenido es que ahora el consumo en espacio, pues es lineal. Igual que era el consumo en espacio en búsqueda en profundidad iterativa. Y eso sí que ahí hemos ganado, hemos hecho un gran avance. Porque hemos pasado de un algoritmo que es potencialmente intratable, a un algoritmo que, por lo menos en cuanto a espacio, es tratable totalmente. Lo único que vamos a tener que ver es si de alguna forma podemos reducir el tiempo que tarda en un momento dado el algoritmo en el peor caso, ¿de acuerdo? Pero por lo demás es exactamente igual que en el caso, como digo, hemos combinado las mejoras que tiene uno y otro, con lo que creo que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto con este algoritmo, ¿de acuerdo? Análisis, pues más de lo mismo. En un momento dado, las ventajas, pues las mismas que tiene IDEA estrella, pero además, bueno, pues hemos obtenido precisamente eso que buscábamos, cuál era el mayor problema que tenía IDEA estrella, era el tema del espacio. Bueno, pues ocupa muy poco espacio, o sea, en comparación con IDEA estrella, pues ocupa muy poco espacio porque tiene complejidad en espacio lineal en vez de exponencial, ¿de acuerdo? En cuanto a desventajas, bueno, pues un poco lo que hemos comentado ya. La complejidad en tiempo sigue siendo exponencial, entonces tendremos que ver si de alguna forma, a ver si conseguimos mejorar también este aspecto, ¿vale? Aunque, bueno, pues vamos a ver algún algoritmo en el siguiente vídeo, a ver si de esa forma, bueno, pues podemos mejorar a estrella de alguna forma, o tener alguna alternativa que nos mejore ese aspecto, ¿de acuerdo? ¿Qué más desventajas tiene? Pues que maneja más los números decimales. Esto es algo que en un momento dado, bueno, las búsquedas no informadas, tampoco lo comenté porque, bueno, estábamos analizando otra serie de problemas, pero también pasa cuando tenemos costes variables. Cuando tenemos costes variables, si tenemos números enteros, pues bueno, pues se manejan bien como suele pasar en el tema de la informática, pero cuando tenemos números complejos, me refiero a números complejos, no, perdón, números reales, que ya tenemos decimales y demás, bueno, pues suele haber que por problemas de redondeo, por cálculos y demás, pues hay veces que suele haber problemas en este aspecto. Entonces, bueno, eso pasa en informática, como digo, y es un tema que tenemos que tener en cuenta e intentar solucionarlo de alguna forma. Quizá lo mejor, pues reconvirtiendo esos números decimales de alguna forma o tratándolo de alguna forma. Las técnicas normales que se suele utilizar en estos casos, ¿de acuerdo? En informática. Y, bueno, pues hay veces, pues lo que suele pasar con las búsquedas estas que son iterativas, que hay veces, pues que expanden muchas veces los mismos nodos, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos haciendo, como partimos del nodo raíz, intentamos buscar la solución, y si no lo encontramos, volvemos otra vez a partir del nodo raíz e intentamos buscar otra vez la solución. O sea, acordaros que A estrella lo que hacía era que todos los nodos que había dentro de su contorno, del contorno que tenía definido, pues los expandía. Entonces, ¿qué pasa? Como en definitiva lo que estamos haciendo es variando el contorno que vamos a ir visitando, según el límite, bueno, pues todos los nodos que están dentro de ese contorno, bueno, pues los va a visitar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que a veces esto pasaba ya en el algoritmo de búsqueda en profundidad iterativa y pasa de nuevo, por el normal, pasa de nuevo en IDEA de estrella, ¿de acuerdo? Bien, y eso es todo por hoy. Hoy, bueno, tengo que pediros perdón porque tengo la garganta destrozada. Pues, bueno, he caído malo, pero aún así quería hacer los vídeos, la verdad. Y, bueno, he intentado forzar la voz, pero, bueno, estoy bastante pillado. Pero, bueno, la verdad es que no pasa nada y hacer los vídeos, que la verdad he tenido muchas ganas de grabarlos y ya está, ¿de acuerdo? Simplemente, pues eso, hemos visto, recordaros que hemos visto búsqueda no informada, las hurísticas, cómo aplicar esas hurísticas, vimos primero la búsqueda voraz, que solamente utilizábamos la hurística, luego hemos visto la búsqueda estrella, que era un algoritmo ya que tenía, bueno, que tenía muy buenos aspectos, tenía muy buenas ventajas, pero también tenía buenas desventajas, en este caso la complejidad de espacio. Y, bueno, pues hemos visto dos variantes de A estrella, A O estrella y ahora I de A estrella, bueno, pues que intenta mejorar, por lo menos, algunos de los aspectos que tiene, pues, problemáticos A estrella. De hecho, I de A estrella, pues está bastante bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene unas ventajas bastante buenas, porque mantiene las ventajas de A estrella, pero también ha reducido la cantidad de espacio que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el próximo algoritmo, o sea, en el próximo vídeo, vamos a ver un algoritmo que, bueno, pues va a intentar también mejorar A estrella, de alguna forma, y, bueno, pues ya más o menos, pues vamos terminando, por así decirlo, con esta parte de la búsqueda informada, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre os gusta, os animo a participar, a colaborar, que me mandéis vuestros mensajes, si tenéis cualquier comentario, si veis que me he equivocado, lo dejáis abajo, ¿de acuerdo? Y, nada, pues si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, ¿de acuerdo? Que siempre, bueno, que siempre ayuda y anima. Y, si queréis, pues ya sabéis, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal, suscribiros al canal, de verdad, el botoncito ese que tenéis por ahí, porque de esa forma, pues, estoy publicando tres vídeos, a pesar de estar mal o no malo, me da igual, voy a intentarlo con todas mis ganas, de que podáis seguir viendo vídeos, de suscribiros al canal, de verdad, y así de esa forma, pues, podéis seguir recibiendo las notificaciones de los vídeos, ¿de acuerdo? Poco más, simplemente deciros eso, que espero veros muy pronto, a ver si por lo menos mejor un poco, y, nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Así que, nada, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!